Hoy estoy en Turín, una ciudad de Italia que tiene de todo. Historia, patrimonio, diseño y gastronomía son algunos de los muchos alicientes que ofrece la capital del Piamonte. Este año, además, es la sede del Festival de Eurovisión, por lo que el buen ambiente y la diversión están más que asegurados. En definitiva, Turín es la ciudad perfecta para hacer lo que más nos gusta, disfrutar de la vida. Turín fue la primera capital de Italia y prueba de ello es su gran patrimonio que está formado por los palacios y residencias que pertenecieron a la Casa Real de Savoia. Uno de ellos es el Palacio Real que acoge la Galería Savauda, la Armería, la Biblioteca Real y el Museo Arqueológico. Estos cuatro emplazamientos constituyen los Museos Reales de Turín. Y justo al lado nos encontramos el Palacio Madama y el Museo Cívico de Arte Antiguo con sus jardines. Tampoco podemos olvidarnos del Castillo del Valentino, situado en el parque público más grande y más antiguo de la ciudad, a orillas del río Po. A las afueras de la ciudad hay otras residencias como el Castillo de Benaria o el de Amandria. En 1997 la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad a más de una docena de residencias saboyanas. Turín es una ciudad ideal para caminar y recorrer sus calles y sus plazas más emblemáticas. Aquí encontramos algunas muestras de su importante patrimonio religioso, como la iglesia de San Felipe Neri y su catedral, donde está la síndone o Sábana Santa. La ciudad de Turín también es perfecta para ir de compras. Buongiorno, por rellam picuino, a la crema. ¿Qué pasa? Gracias. Rigo. Y para reponer fuerzas, qué mejor que una merenda reale en un café histórico, a base de chocolate y un dulce para mojar, como los torcetti o los canestrelli. El chocolate es una especialidad de Turín, al igual que los bombones. Este edificio es la Mole Antonelliana y es el más emblemático de Turín. Aquí está el Museo Nacional del Cine, el único de Italia dedicado al séptimo arte. Con el ascensor contemplaremos Turín desde las alturas. Aunque sin duda uno de los museos más visitados en Turín es el egipcio, el segundo de importancia por su colección de antigüedades después del Museo del Cairo. En Turín se han rehabilitado antiguos espacios para convertirlos en espacios culturales sostenibles. Una muestra es la OEGR Turín, ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XIX. La industria automovilística siempre ha tenido una gran importancia en Turín. Esto se ve en el Museo del Automóvil, que atesora una de las mejores colecciones de coches del mundo. Y en Turín encontramos también el primer centro comercial sostenible del mundo. Sentarse a la mesa de un restaurante en Turín es casi una obligación. Las especialidades gastronómicas locales y regionales son excelentes. No hay que irse de la ciudad sin probar un vitelo tonato, una pasta fresca o el frito mixto. A media tarde lo más recomendable es tomarse un auténtico Bermud di Torino, con una buena selección de tapas biamontesas. A parte de ser una ciudad industrial y patrimonial, Turín es una urbe joven, llena de vida, con un ambiente muy animado. El barrio de San Salvario y el Parque Valentino son los lugares de encuentro de los turineses que buscan diversión. Y con estas vistas de los Alpes desde el monte di Cappuccini ponemos punto y final a este vídeo. Arrivederci.